Que venga la muerte si es que tengo el alma en pena Que me den de palos si aún me quedan fuerzas Que venga la muerte si me viene contigo Sigo recorrando todo aquello que vivimos Pasan los años, no consigo olvidar Todos esos tragos a la orilla del mar Nos han engañado, no existe la eternidad Amor es lejano que no sé cómo explicar Aquel bikini blanco en un escaparate Y tu madre nos vio llegar en la divisa de tu padre Las cosas tan absurdas que nunca nos dijimos Por miedo a entender todo aquello que sentimos Let's go Let's go ¿Qué pasan los años? No consigo olvidar Todos esos tragos a la orilla del mar Nos han engañado, no existe la eternidad Amor de verano que no sé cómo explicar Pasan los años No consigo olvidar, no existe la eternidad Todos esos tragos a la orilla del mar Todos esos tragos a la orilla del mar No consigo olvidar, no existe la eternidad No consigo olvidar, no existe la eternidad Los años No consigo olvidar, no existe la eternidad